que la cánula de succión habría penetrado más allá de la piel, o sea, habría penetrado todo el espesor de la piel y habría ingresado al abdomen donde encontró intestino y lo ha roto, lo ha perforado. Bienvenido, doctor Marco Almería, exitosa. Karina, muy buenas tardes aquí a toda tu amable audiencia. Preocupado y dolido también por esta mala noticia. Ningún paciente que ingresa a una cirugía electiva, como en este caso, es una cirugía programada. No estamos hablando de una cirugía de emergencia. Estamos hablando de una cirugía donde hay toda una preparación antelada. Pasa efectivamente por nuestro servicio, por cardiología, y nosotros valoramos los riesgos que puedan tener los pacientes o los pacientes antes de entrar a una cirugía. Por ejemplo, cuando un paciente tiene diabetes, hipertensión, problemas renales, su riesgo aumenta. Pero cuando los pacientes, como en este caso, 23 años, sin factores de riesgo, no era hipertensa, no era diabética, no tenía disipidemia, no tenía insuficiencia renal, no era consumidora crónica de alguna medicación, no tenía el antecedente patológico de alguna enfermedad crónica, no tenía nada, el riesgo es nulo, es cero. Entonces acá, si usted sigue todos los protocolos para un tipo de cirugía, como en este caso de liposucción, que además comprende no solamente el acto operatorio, sino la evolución y evaluación posterior a la cirugía, no tendría por qué pasar absolutamente nada. No, no tendría por qué pasar. Sí, muy bien. Pero no tendría por qué pasar nada. ¿Qué pasa o qué ha pasado, qué pudo haber pasado en la sala de operaciones para que un médico perfore el estómago? Mire, la cirugía por liposucción, para que la gente nos entienda, es como una cirugía superficial, porque solo se trabaja en el espesor de la piel. No se penetra a ninguna cavidad del cuerpo. O sea, no se ingresa al tórax, no se ingresa al abdomen, no se ingresa a la pelvis. De manera que tendría que hacer una cirugía limpia. Usted me pregunta, ¿qué podría haber pasado en este caso? De acuerdo a lo que la familia está denunciando, en este caso, lo que habría pasado es que la cánula de succión habría penetrado más allá de la piel. O sea, habría penetrado todo el espesor de la piel y habría ingresado al abdomen donde encontró intestino y lo ha roto, lo ha perforado. Y ya sabemos que en el intestino hay millones de bacterias que lo que han hecho es trasvasado a la cavidad abdominal, a la cavidad pélvica, provocando inmediatamente una reacción peritoneal, una peritonitis, que se traduce en dolor porque a las seis horas de ya haber pasado los efectos de la anestesia, el paciente lo que refiere es dolor. Y nosotros los médicos, en este caso el doctor Fong, por su preparación, por su formación, por su pericia, por su experiencia, él tiene que, o está capacitado para distinguir entre un dolor propio de una cirugía normal versus un dolor de complicación. Son dos dolores diferentes. Pero en este caso la familia dice, que quien ha estado monitoreando el dolor es la enfermera y la licenciada, no están preparadas, no las han formado para distinguir entre lo que es un dolor de complicación por perforación, como en este caso, versus ese dolor natural que todos tenemos luego de una cirugía. Dígame, por favor, le dejo una pregunta, me tengo que ir a una pausa y regresamos con usted. Pero las liposucciones son cada vez más frecuentes en nuestro país. Las mujeres, los hombres, buscan la estética y se hacen liposucciones, creo, por miles en nuestra nación y cada vez aumentan y lamentablemente hay un número de gente que ni siquiera es especialista y las hace. Pero, si es una cirugía superficial que usted me está diciendo y este doctor tiene una especialidad de cirugía plástica, ¿cómo es posible que no lo haya hecho superficialmente y se haya perforado el estómago? Esto ya no es superficial, se supone que está preparado para esto, es una contingencia, es una mala práctica, no sabe, lo hizo mal, ¿cómo puede ser que un médico falle así, de esta manera? Quiero tratar de entender si es superficial y se le fue la cánula, ¿cómo funciona esa cánula? Porque, dado que es una cirugía frecuente, habrá mucha gente que en este momento está horrorizada escuchando lo que ha sucedido y está a punto de entrar a una cirugía y está aterrorizada. Regresamos con usted rápidamente después de esta pequeña pausa comercial, no se muevan. Nosotros, en un enlace con Marco Almerí, médico cardiólogo, que nos explica qué es lo que debemos exigir cuando entramos a una sala de operaciones porque hay todo un protocolo de los médicos, los médicos tienen que estar allí acompañándote y no solamente entras, te operan y te dejan botada. Yo le había preguntado si usted me dice que es una operación superficial, ¿qué es lo que ha pasado si la cánula entra superficialmente? ¿Es un mal cálculo? ¿Es una mala práctica? ¿Qué pasa? ¿Por qué perfora el estómago de la muñequita? Sí, efectivamente, puede ser la inobservancia del protocolo, puede ser el exceso de confianza, un mal cálculo como usted lo ha dicho, ¿sí? Porque esto está descrito, o sea, en la literatura médica sí que está descrito que existe siempre la posibilidad de una perforación cuando se hace una inobservancia, precisamente al protocolo cuando no nos ceñimos estrictamente al protocolo, puede pasar esto. Ahora, ¿pero qué es lo que también dice el protocolo? Dice que el médico que ha operado tiene que evaluar ni bien terminan los efectos de la anestesia, o sea, que a las seis horas ya el médico tiene que estar con la paciente para valorar si hay fiebre, si hay dolor, si hay algún otro malestar o disconfort o alteración de los signos y funciones vitales. ¿Por qué? Porque un médico que opera tiene el expertise para darse cuenta que la cirugía ha salido bien o esta cirugía está teniendo alguna complicación. Una licenciada en enfermería no ha sido preparada para poder monitorear el posoperatorio, como en este caso. La familia lo que sostiene es que no ha tenido las visitas que debiera de parte del cirujano para poder monitorear estos signos, síntomas que se están presentando por una complicación por perforación intestinal y ha devenido en lo que ya todos hemos visto, por un lado. Por otro lado, usted me pregunta los cuidados que se tiene que tener por parte del sector salud para con los pacientes cuando ingresamos a este tipo de cirugías. Las clínicas, como en este caso, están obligadas no solamente a tener equipos y todo el material para la cirugía, sino también están obligadas a tener todos los materiales y equipos para las posibles complicaciones que se pudieran presentar. Y en este caso parece que no ha sido así porque como todos sabemos cuando la paciente se complica, cuando ya no pueden sostener a esta paciente, lo han llevado a otra clínica para darle una mejor atención. Muy bien. Entonces, usted, yo estaba conversando con usted antes de la entrevista y me decía que hay un protocolo después de una cirugía, ¿cuántas veces el médico tiene que pasar mínimamente a mirar a una paciente? Al inicio, luego de las seis horas. ¿Por qué? Porque a las seis horas ya se termina el efecto de la anestesia y aparece realmente el dolor. Entonces, un médico inmediatamente tiene que distinguir si este dolor es propio del corte que he hecho, de la sutura que hice, o este es un dolor que más bien tiene otras características que me hacen pensar que a lo mejor acá ha habido una perforación intestinal para inmediatamente actuar. Porque si el médico va inmediatamente y hace las evoluciones primero a las seis horas pero luego a las ocho horas rápidamente se da cuenta que acá hay un problema y lo primero que puede hacer es una ecografía de abdomen para ver si hay líquido en la cavidad peritoneal y en este caso tampoco han hecho o han tenido un tomógrafo para poder rápidamente evaluar cómo está el interior la cavidad pélvica, la cavidad toráxica, la cavidad abdominal. Al final se han demorado cuatro o cinco días para hacer una tomografía y después recién el lunes han tomado acción cuando esa peritonitis ya se había convertido en una sepsis, es decir, de tener millones de bacterias diseminadas en el abdomen, en la pelvis ya esta se había viajado a todo el cuerpo y eso ya se llama sepsis generalizada y luchar contra una sepsis ya es casi imposible estos pacientes generalmente fallecen lamentablemente. Lamentablemente. El honorario de una cirugía incluye hasta 10 visitas médicas usted me indicaba. ¿Es tanto así? ¿Sí? ¿10 visitas médicas? O sea, el médico tiene que estar ahí al costado mío para garantizar que yo salga bien. Sí, hasta el alta porque fíjese usted a cualquier persona que le operen de la péndice o la vesícula nadie paga un honorario por la visita del día siguiente ni por la siguiente visita. Eso está establecido. Acá el honorario ha estado por encima de 30 mil soles se ha cobrado como en los mejores lugares ni pocas personas en el Perú pueden pagar 30 mil soles por una liposucción o sea que en realidad el precio que se ha estado pagando acá es un precio elevadísimo y la atención que se tenía que dar también tendría que ser de nivel A1 y esta incluye hasta 10 evoluciones posoperatorias de manera que no era gratuito que el señor tenga que venir a las 6 horas a las 8 horas a las 12 horas para evaluar al paciente porque eso está pagado es decir ya está dentro de lo acordado de manera que no era otra cosa que el cumplimiento de su compromiso y su obligación. Qué lástima de verdad porque todo se pudo prever es decir si a las 6 horas ella tenía un dolor y él no se dio cuenta le habían pagado para eso y está es un médico se supone que se tiene que dar cuenta está entrenado muchísimas gracias a Marco Almerí médico cardiólogo experto en salud pública que nos dice muchas gracias que nos dice qué es lo que tenemos que exigir porque si estamos pagando tenemos que exigir no ¡Gracias!